¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles. Un abrazo fuerte a la distancia para ustedes, dondequiera que estés. Enviamos un saludo especial a todos nuestros hermanos de Texas, de Kansas City, de todo México, de diferentes partes del mundo. Desde luego, hablando sobre la oración, el poderoso instrumento que Dios nos ha dado a todos para usarlo. Pero, ¿cuál es el propósito de la oración? Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué condición! Noten que el propósito de la oración es permanecer en Cristo. Por eso, una persona que anhela estar unido a Cristo, ora. Una persona que no toma en cuenta a Cristo, no ora. Porque la oración es el fruto natural de un alma que quiere estar arraigada en Dios. Hoy, esta noche, platicaremos con un joven pastor que nos va a contar sus anécdotas y cómo permanece en Cristo, vio la gloria de Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. ¡Gracias! 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 El poder de la oración no se mide por la longitud de las palabras, sino por el peso de la sinceridad y de la entrega. Eso es lo que mide el poder y el fervor de la oración. Un quejido doloroso, dirigido con sinceridad a Dios para permanecer en Cristo, es oído y resuena en los atrios del cielo y hay una respuesta poderosa que hará glorificar el nombre de Dios. Y hoy vamos a platicar con un joven y brillante pastor de nuestra iglesia. Gracias, Ismael, por estar con nosotros. Ismael Castillo Harper, gracias por estar con nosotros. Gracias por lo de joven pastor y quiero mencionar también de que yo soy fan de este programa. En Casa Lo Vemos, así que qué privilegio estar aquí ahora frente a usted. Amén, gloria a Dios, porque este programa no es mío. Este programa es de Dios. Amén. Para su gloria y su más grande honor. Amén, amén. Cuéntanos algo de ti, para que te conozcan. Todo el mundo aquí te conoce, pero quizás en algún otro lugar. Sí, aquí en la zona me conocerán por May, posiblemente. Soy nacido acá. Mi padre es pastor, ahora ha trabajado aquí en la institución por varios años. Yo estudié también teología. Trabajé en el estado de Texas. Yo he estado trabajando en la conferencia, en la asociación de Texas como pastor. Siete años, ocho años, perdón, trabajé en la iglesia hispana de Keene y nueve años en la iglesia de Spring Branch en Houston. Y ahora tengo el privilegio de servir en la asociación como coordinador asociado o director asociado del departamento hispano. Conozco esas iglesias, he estado en ellas, y magníficas, grandes. Sí, sí, me tocó. Gloria a Dios por ello. Gracias, May. Cuéntanos, en tu experiencia, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti, May? La oración es importante. Ha llegado a ser, voy a hacer lo siguiente. He estado meditando en esto mientras usted comenzaba el programa. La oración ha llegado a ser más de un acto, porque tal vez así yo crecí, de que vamos a orar, y entonces es el momento de poner las manos juntas, cerrar los ojos. Esa es la oración. Y se ha convertido en una experiencia de la vida, en un estilo de vida, de estar manejando y de repente tener una oración en ese momento por algo que se le viene en la mente, por una impresión del Espíritu Santo. Más que un acto como voy a comer, voy a trabajar, voy a dormir, más que un evento en mi horario, sino como una cortina, como un paraguas que cubre... La vida entera, todas las facetas, desde que amanece hasta que anochece. Que por momentos es una oración formal, y por momentos es simplemente, mientras uno está caminando, está trabajando, Señor, ayúdame. Digamos que eso es orar sin cesar. Posiblemente, sí, claro. Así lo has experimentado. Así lo he experimentado. Cuéntanos alguna historia de oración que en tu vasta experiencia, aunque joven todavía, has podido tener y que pueda ilustrarnos el poder de la oración. Como pastor, muchas veces me he expuesto a situaciones que son desde la perspectiva humana imposibles, y que sin embargo llega el momento en el cual, cuando uno sale de la situación, uno dice, Dios estuvo presente. Le cuento uno, y si hay tiempo le puedo contar otro, y si hay tiempo puedo contar otro. Pero yo recuerdo una ocasión en Houston. Houston, el amigo del amigo del amigo, de un miembro de la iglesia, le dijo, yo conozco un pastor, un pastor adventista. Me llamó la familia, puede venir a orar por, un señor me llamó, que si pudiera orar por su esposa, que estaba en el hospital con cáncer terminal, que estaban esperando que al siguiente día, durante la noche le iban a desconectar, para que muriera el siguiente día. Yo mencioné que yo podía hacer la oración y también hacer un ungimiento. Les expliqué lo que es el ungimiento, de acuerdo al libro de Santiago, capítulo 5. Usted estará familiarizado con él, lo que dice. Accedieron. Llego allí al lugar. La señora no puede expresar, apenas puede moverse. Y llega el momento de fe como pastor. ¿Qué voy a decir en la oración? Vamos a poner el aceite. Pero en la oración digo que se va a sanar, que no se va a sanar, que va a ser la voluntad de Dios. O decirle a la familia, ¿saben qué? Vamos a hacer una oración, pero posiblemente no pase nada. Dios nos va a fortalecer. ¿Qué dice uno en ese momento? Para mí, el momento en el cual, como pastor, voy a ungir a una persona en el hospital, es el ejercicio mayor de fe. Definitivamente. Porque la gente espera que con lo que yo estoy haciendo sane. Pero también yo entiendo de que posiblemente no sane. ¿Qué digo en la oración? Pero uno en ese momento, por fe, uno dice, Señor, si es tu voluntad, que sane. Y si no es tu voluntad, danos fuerza para él. De repente, la fórmula para salir bien de cualquier lado. En la falta de fe del individuo. En ese caso en particular, y puedo contar más, en una ocasión, mientras estábamos en la oración, la persona comenzó a responder. Me acuerdo que en medio de la oración me dio pena porque entraron las enfermeras a saber qué estaba pasando y la persona había abierto los ojos durante la oración. Ese es un caso diferente. Oro, no pasa nada. La familia me agradece. La ungí. La ungí. Pero la persona no reaccionó. Ahorita mencioné otro caso que sí reaccionó, pero en este caso no reaccionó. Al siguiente día, porque durante la noche le iban a desconectar. Al siguiente día me llaman por teléfono para decirme que ella está levantada. No nada más eso. Ella, una semana después, tuvo la fuerza suficiente para ir a la iglesia. Oramos por ella en la iglesia. Y tiempo después, murió. Pero Dios le regaló como tres meses más. Donde ella puso su vida en orden con Dios. Fue a la iglesia. Y tuve el privilegio de orar por ella en el hospital y en la iglesia. Y vivimos en un mundo injusto. Murió, pero murió en diferentes condiciones. Absolutamente. Que tres meses atrás. Y la familia también. En ese caso, y en cada uno de los casos donde se ora con fe, Dios es glorificado. Claro. Dios es exaltado sobre todo nombre. Y en esta experiencia te arraigas en Cristo Jesús. Claro. Porque le conté, pastor, de que yo llego. O sea, en ese momento uno, soy pastor, pero también soy ser humano. Y está esa lucha. Señor, ¿vas a responder ahora? ¿Me vas a hacer quedar mal como pastor? ¿Qué va a pasar? Y lugar tras lugar, Dios se manifiesta por encima. A veces, puedo decir, por encima de mi humanidad. Que en ese momento yo como pastor también soy convencido de que Dios estuvo presente. Amén. Pero tú contabas de otro caso donde inmediatamente abrió el paciente los ojos. Claro. Yo estaba con mis ancianos. Estábamos orando tomados de la mano. Yo le estaba tomando la mano a ella. Ya después de que habíamos hecho el ungimiento, estábamos orando un grupo de ancianos. Y mientras estábamos orando, empezó a sonar las máquinas. Y yo me empecé a tratar, me puse nervioso, empecé a hablar más rápido. Soy tartamudo. Entonces, imagínese todavía en ese momento, un anciano me dice, pastor, porque la persona no era cristiana, no era adventista. Pastor, acérquese al oído y haga el llamado en este momento porque no sabemos si tendremos otra oportunidad. Y está sonando, entra la enfermera, permito que salga, me acerco al oído y le digo, este es tu momento, acepta a Jesús como tu salvador personal. Y sí, la persona le ramó una lágrima. Para mí fue un momento, un momento de película. Claro, claro. Porque es sobrenatural. Tú como uno como ser humano puede decir, sí, sí, fui yo, fue en las circunstancias. No, la persona también estaba completamente, no puedo decir vegetal, pero no se movía. En el momento de oración, se movió, sonaban las máquinas, le hice un llamado a la persona. No era adventista, no conocía a la familia, no supe qué pasó después. O sea, al hacerle un llamado, le invitaste a aceptar a Cristo como su salvador personal. Exactamente. ¿Y él sanó, murió? En ese caso, porque como pastor he visitado a muchas personas, en ese caso no tuve, era una familia también, del amigo, del amigo, del amigo, del amigo. No tuviste la oportunidad. No tuve la oportunidad de saber qué pasó después. Pero lo más importante ya pasó. Exactamente, porque yo sé que si la persona murió, o si vivió en ese momento, tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo como su salvador personal. Qué maravilloso. ¿Cuántas historias? Bastantes, pastor. Gloria a Dios. Dios se ha usado maravillosamente. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Por eso, queridos amigos, les invitamos a que se comuniquen con nosotros y envíen sus pedidos de oración a este programa. Desde luego, estaremos orando punto por punto, por sus oraciones, por nombre, fuera del programa. Hay un grupo de guerreras de la oración que estarán orando por ustedes. No los dejaremos. Constantemente estaremos orando. Pero, porque realmente perseverar en la oración es muy importante, como Jacob que se aferró, ¿verdad? Es muy importante. Así que, invitamos para que nos envíen sus pedidos de oración a algún testimonio de una oración contestada para gloria y honra de Dios también. Y, entonces, la oración ha sido parte de tu hábito, tu aliento de vida, digamos. Así es. Mira, le comento, pastor, porque yo soy, soy pastor, soy hijo de pastor, soy nieto de pastor y soy bisnieto de un colportor, adventista. Y, cuando yo escucho a otros pastores contar su experiencia de conversión, pues yo no tengo esa experiencia. Para mí no fue tan dramático de que estaba en las drogas y, entonces, me estaba en la iglesia o estaba en el alcohol o en las pandillas. No tengo esa experiencia yo. Pero, sí he tenido un momento de conversión en el cual, repito, cuando la oración era una carga en algún momento. Una rutina. Una rutina. Un deber, pero de obligación, porque, pues, ni modos, es parte de... Sí, exactamente, como cumplir con una lista de cosas para ser bueno. Así es. A convertirse ahora, como mencionaba hace rato, en convertirse en parte integral del día a día. De tu unidad con Cristo Jesús. Así es. El que está en Cristo Jesús pide, clama, llama, busca, llora y tiene necesidad de orar para permanecer en Cristo y ver la gloria de Dios alrededor. Así es. Porque, en última instancia, quien debe brillar es Él. Así es. Pero Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, ¿no? Así es. Qué maravilloso que podamos ser amigos de Dios en este caminar aquí en la tierra. O sea, fíjate, aquí en la tierra a través de la oración. Así es. May, ¿por qué tan poca oración? ¿Por qué crees tú que oramos tan poco? ¿Será porque lo hacemos con ese checklist? ¿O será porque realmente no estamos arraigados en Cristo y no anhelamos su compañía? ¿Qué es lo que en tu experiencia has? Voy a hablar también de mi experiencia porque como ser humano también uno lucha con esto. Sí, no, no, todos. El asunto, yo creo, es de que podemos estar tan ocupados en cosas no importantes. Yo siento, y mientras estoy hablando aquí, me está sonando el teléfono. Y aquí en ese teléfono tengo la Biblia, tengo la lectura de la Escuela Sabática, tengo mil cosas espirituales, pero también tengo Facebook, también tengo TikTok. No lo entiendo mucho, pero los jóvenes lo utilizan. Así que dije yo, pues voy a ver qué es lo que los jóvenes están viendo. Y hay tanto entretenimiento que esa es una parte. Otra parte es que al final del día nosotros empezamos a confiar más en nosotros. Es decir, no creo que exista una fórmula única. Pero siento yo que el entretenimiento, siento yo que la superficialidad de nosotros mismos, siento yo que la falta de fe, la falta de conocimiento bíblico, la falta de tal vez de necesidad real, sentimos que nos faltan cosas, sentimos que nos va mal en la vida, sin embargo no nos paramos y decimos, a ver Dios, como que no tenemos, no sé, es un elemento muy humano que nos aleja de Dios. Por eso Dios dice en Génesis 3, le dice a la mujer, enemistad pondré entre ti la mujer. Es decir, Dios tiene que venir en la vida de nosotros y decir, ¿saben qué? Voy a apartarte del mundo para que entonces puedas tú acercarte a Dios. Es una intervención divina la que necesitamos para entonces tener esa necesidad de Dios, porque si no, nos hacemos amigos de la serpiente del mundo. Por eso Dios tuvo que poner enemistad. Tuvo que decir, ok, ya no seas amigo de la serpiente, para que ya puedas ser amigo mío. Yo creo que es todo ese proceso posiblemente, ¿no? Exactamente, de tal manera que la vida cristiana es un anhelo constante de la presencia de Dios y el producto será orar, orar intensamente y orar no significa, como tú bien lo dijiste, estar arrodillado todo el día, ¿no? Tenemos que actuar en el mundo, mezclarnos en el mundo, ser la sal del mundo, la luz del mundo. Y sabe que también, y la oración no es un asunto de emoción. A veces la gente dice, es que me siento lejos de Dios, me siento cerca de Dios. Eso no es la fe y no es la oración. A veces yo platico con parejas, disculpe si me estoy pasando el tiempo, pero a veces yo platico con parejas y les digo, hay momentos en los cuales tú no quieres hablar con ella y ella no quiere hablar contigo. Sin embargo, siguen siendo esposos y siguen comunicándose. Hay momentos en los cuales, sinceramente, no tengo el sentimiento. Sin embargo, eso no indica que Dios está lejos de mí. Así es, así es. Los sentimientos no pueden regir nuestra espiritualidad. Absolutamente, muy de acuerdo. Hay muchos hogares donde realmente no hay mucha comunicación y que una oración haría tanto bien en medio de eso, ¿verdad? Porque uniría a través del amor de Dios a ese hogar. Por eso es tan importante orar. Vamos a escuchar, mientras nuestros queridos amigos nos envían sus pedidos de oración, un canto de Antonino que nos elevará a fortalecer nuestra esperanza en Dios. Escuchemos. Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver Una salida construido Desde antes Que lo puedas ver Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver Una salida construido Una salida construido Está orando desde antes Que lo puedas ver El que tú estás pidiendo Al abrigo de Dios a ese hogar El que él morará Bajo la sombra Bajo la sombra del omnipotente Esperanza en Dios a ese hogar Esperanza en Dios a ese hogar Es Jehová Jehová Oración por la sombra 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 Porque está llena así Y por la sombra Iba a ser hostana francesa San Oración por la sombra Oración por la sombra confiadamente al trono de tu gracia y señor algunos que estamos acercándonos, algunos sentimos y otros tal vez nos sentimos indiferentes y otros lo hacemos porque alguien más nos dijo pero señor tú nos escuchas a todos inclusive en tu palabra encontramos de que antes de que digamos tú ya sabes e inclusive tú sabes más allá de lo que nosotros sabemos ayúdanos a confiar en ti hay peticiones señor que tienen que ver con salud con finanzas con familia con trabajo y señor en cada una de estas peticiones señor hay preocupación hay estrés pero queremos confiar en lo que tú dices allí en el salmo 23 versículo 4 aunque andemos en el camino o en el valle sombrío de la muerte no temeremos porque tú vas con nosotros ayúdanos señor a descansar en ti y de acuerdo a tu voluntad señor contesta a esas oraciones danos la seguridad de que tú estás al control amén y que señor podamos en este en esta noche descansar conscientes de que estamos en tus manos amén gracias señor por el privilegio de conocer tus promesas y señor de conocerte a ti amén en el nombre de Cristo Jesús amén bendito Dios qué privilegio invocarte en nombre de mis hermanos y hermanas de todo el mundo que se unen a nosotros en oración para agradecerte por el don precioso de la vida en primer lugar por haber derramado tu vida a tu sangre por amor y perdón de nuestros pecados para que podamos tener vida y vida en abundancia bendecimos tu nombre señor y ponemos en tus manos todos estos pedidos de oración todos estos agradecimientos todos estos clamores que públicamente se han externado en este programa y que estaremos orando durante la semana nombre por nombre para que tú Dios puedas manifestar tu gloria conforme a tu voluntad rogamos señor por aquellos médicos enfermeras que trabajan en el servicio de salud por todos aquellos que están expuestos a este virus para que puedas tú protegerlos guiarlos y elevar el sistema inmune para que sigan ayudando a multitud de personas pedimos por los que sufren y lloran por aquellos que por alguna razón señor andan sin Dios y sin esperanza ponemos todo en tus preciosas manos inclusive aquellas oraciones que nunca llegaron a este programa pero están en cada corazón y tú los conoces gloríficate en ellos señor danos tu paz y dulce presencia la seguridad de que arraigados en ti en amor somos más que vencedores querido Dios porque tú has dicho que si pedimos todo conforme a tu voluntad tú nos oirías y responderías contesta estas oraciones conforme a tu voluntad y tus promesas gracias por amarnos porque tú eres todo para todos nosotros en el nombre de Jesús amén amén pues muchas gracias May por estar con nosotros un placer estar orando estar compartiendo tu testimonio con nosotros nos da mucho aliento de saber que Dios actúa por su pueblo he visto milagros y también he visto como Dios tranquiliza corazones así que es un privilegio servirle a Dios gloria a Dios gracias y gracias a ustedes queridos amigos hermanos que nos ven gracias por estar unos minutitos reflexionando en el poderoso instrumento que Dios nos ha dado a todos la oración usa la oración si quieres vivir arraigados en Jesucristo recuerda la promesa deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón recuerda por nada estéis angustiados mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén 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 Amén